Y por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cree que la entrada en vigor del Título 8 está surtiendo efecto. En un mensaje en Twitter afirmó que el número de migrantes que intenta cruzar ilegalmente se ha reducido y reiteró que el camino que ofrecen los traficantes de personas es un camino de engaño. En contraste, el gobernador de Texas, Greg Amo, dijo hoy que el levantamiento del Título 42 ha permitido que aumente el número de migrantes que intentan cruzar a través del río Bravo y aseguró que solo la presencia de la Guardia Nacional de Texas ha evitado que muchos ingresen a Estados Unidos. Insistió que el Estado busca penalizar a migrantes que crucen ilegalmente su territorio. Amenazó con arrestarlos y ponerlos tras las rejas por mucho tiempo. Gracias por ver el video.